Mis heridos, Lorificador Tú, has venido a la orilla No a sus cantos, mis sabios y gritos Tan solo quiere que yo te siga Señor, has mirado en los ojos Sonriendo, has dicho en mi nombre En la letra, he dejado mi barriga Busco a ti, buscaré otro más Tú, sabes que es lo que tengo En mi barriga, no hay otro de espada Tan solo quiere que yo te siga Señor, has mirado en los ojos Sonriendo, has dicho en mi nombre En la letra, he dejado mi barriga Busco a ti, buscaré otro más Tú, has venido a la orilla No has buscado, ni sabios ni gritos Tan solo quiere que yo te siga Señor, has mirado en los ojos Sonriendo, has dicho en mi nombre En la letra, he dejado mi barriga Junto a ti, buscaré otro más Tú, sabes que es lo que tengo En mi barriga, no hay oro ni espada Tan solo quiere que yo te siga Señor, has mirado en los ojos Sonriendo, has dicho en mi nombre En la letra, he dejado mi barriga Junto a ti, buscaré otro más Y que eres el que vive Y a su nombre Moria Y a su nombre Matizalech, hermanos